Prestadores de servicios turísticos en Chiapas denuncian que la Secretaría de Turismo en la entidad los ha dejado completamente desprotegidos. No se apuesta por la promoción y cuando se realiza no se consulta a quienes se dedican a este gremio. En cuanto al presunto pago que se le hiciera al influencer Luisito Comunica de un millón y medio de pesos para visitar y promocionar al Estado, los prestadores de servicios turísticos no descartan que esta contratación se haya hecho. Sin embargo, señalan que de ser así, la Secretaría de Turismo no informó a quienes conforman el Comité del Fideicomiso de Turismo, el cual sirve para promocionar al Estado y que está conformado, además de la Sectur, por integrantes de otras cámaras empresariales. Yo no sé si es verdad o no, porque cada que se va a gastar ese recurso hay un consejo. Y nos llaman al consejo para presentarnos el proyecto y decirnos que este es el proyecto. Datos oficiales de la Secretaría de Turismo indican que el turismo para este 2020 va en picada. Mientras en 2019 la afluencia para el Estado de Chiapas fue de 6 millones, este 2020 los turistas que arribaron al Estado han sido tan solo 2 millones. Una caída de 4 millones 652 mil 985 turistas. La derrama económica para la entidad durante 2019 representó más de 22 mil millones de pesos. Mientras que hasta el mes de septiembre esta fue de tan solo 5 mil 477 millones de pesos. Una caída de casi 17 millones de pesos. Pero la promoción y el apoyo por parte de Sectur no existe. Así lo aseguran los prestadores de servicios turísticos. Lo comparamos cuando estaba el güero Velasco o ella noche apasiona, pero bueno, ya se olvida, hasta en la sopa, ¿no? Y ahorita yo no, no sabemos y vemos que aquí no están haciendo nada, desde nunca. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.